¡Suscríbete al canal! Aquellos que por el simple hecho de divertirse son capaces de crear cosas maravillosas. Este es el caso de Chris Martin, un padre estadounidense que se dedica a la comedia. En sus tiempos libres se dedica a crear disfraces y ser el anfitrión del concurso de disfraces de Lilac City Comic Con, quien en los últimos días se ha convertido en toda una celebridad ya que se ha dedicado a burlarse de las poses sexys de su hija en las redes sociales. Ella es Cassie Martin, que como cualquier adolescente de su edad se dedica a llenar las redes sociales con selfies y poses, que en primera instancia podrían no resultar ridículas hasta que llega su padre y le demuestra que tal vez no es una buena idea. El señor Martin, como cualquier padre de un adolescente, está enfrentando una situación donde su hija empieza a crecer y sube fotos que a su parecer no debería compartir con millones de desconocidos. Pero contrario a la actitud que muchos esperarían de él, decidió darle un giro a esta situación. Todo empezó como una forma de ridiculizar a su hija en las redes sociales, pero en vez de ello casi lo tomó de forma divertida e incluso compartió las fotos de su papá en sus propias redes sociales, lo que hizo que ambos se convirtieran en celebridades, ya que las imágenes se empezaron a difundir por todo el mundo. Incluso los buscaron de cadenas locales de televisión para realizar reportajes. Al día de hoy, el señor Martin es conocido como Aquel Papá de los Selfies, un apodo con el que empezaron a reírse de él en las calles y en los lugares que frecuentaba, por lo que decidió adoptarlo y hacerlo parte de su rutina de comedia. Por su parte, Cassie está feliz con la exposición que todo esto le ha dado, ya que el final está consiguiendo lo que gran parte de los adolescentes buscan hoy en día. Más seguidores en las redes sociales. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte y darle like o pulgar hacia arriba.